Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos colocar el icono de wifi en nuestra computadora por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial y lo cierto es que este sistema operativo tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante ya sea para trabajar, estudiar, comunicarnos, etc y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este sistema operativo para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de por qué en Windows no nos aparece el icono de wifi y es que te voy a explicar paso a paso lo que necesitas hacer para poder recuperar dicho icono simplemente debes dirigirte a tu computadora y una vez acá en tu ordenador como puedes ver en la parte inferior derecha no nos aparece el icono de internet o de wifi para hacer que aparezca lo único que necesitas es simplemente venir al menú de inicio dirigirte al apartado de configuración y acá adentro buscar el apartado de personalización cuando estés acá simplemente te vienes a la opción de barra de tareas y acá vas a bajar un poco en el área de notificación y seleccionas la opción de activar o desactivar los iconos del sistema acá adentro lo único que debes hacer es habilitar el icono de la red y ahora como puedes ver en la parte inferior derecha nos aparece el icono del wifi o de la conexión a internet que tengamos ya que al momento de habilitar o deshabilitar esta opción va a aparecer o va a desaparecer el icono tal cual como ves en la parte inferior derecha como pudiste ver es bastante sencillo habilitar o deshabilitar el icono del wifi o del internet en windows y es que esta opción se puede realizar tanto en windows 10 como en windows 11 por lo que vas a poder hacerlo sin ningún tipo de problema y tú pudiste hacer que aparezca el icono del wifi en windows aunque también déjame decirte que en algunas ocasiones este puede estar oculto para esto simplemente te diriges a tu ordenador y supongamos que no lo ves a simple vista pero en la opción de activar o deshabilitar iconos aparece activada en este caso debes revisar en esta pequeña flecha que está a la izquierda para que así te pueda aparecer el icono que lo más probable es que esté en esta sección oculto si quieres que siempre sea visible basta simplemente con arrastrarlo lo colocas donde lo necesites y listo si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós